...catalogado como un atentado contra la meritocracia. La ministra de Educación, Magnet Márquez, rechazó contundentemente la ley aprobada en el Congreso que repone a la carrera magisterial a 14.000 docentes interinos que fueron cesados en el 2014 por no haber aprobado el examen de suficiencia. Esta norma tiene otro matiz en relación a la norma que se dictó anteriormente donde se decía que con tres años de contrato se nombraba de manera automática. Esta es una norma que beneficiaría a docentes que fueron nombrados interinamente a razón de una ley del año 1984 que permitía el nombramiento interino, o sea, temporal, a los profesores, a aquellos que no contaban con título pedagógico y les daba un plazo de tiempo para que sacaran el título. Márquez adelantó que el Ejecutivo observará la ley. No se ha considerado la opinión del sector, lamentablemente no hemos sido convocados para alguna reunión, al menos durante mi gestión sobre este tema, me hubiera gustado, pero yo siempre creo que hay espacios de reflexión y espacios de diálogo y eso es lo que estamos ahora abocados a conseguir. La situación de los docentes interinos data desde 1984, cuando mediante la ley de profesorado se permitió a docentes sin título de pedagogía ejercer de manera temporal en colegios con un plazo para obtener su licencia. El grueso de estos no se presentaron a las evaluaciones para ingresar a la carrera pública magisterial, los mismos que con esta ley propuesta por el Congreso podrían ingresar de manera directa. Los únicos perjudicados aquí son los maestros, en las cuales, tal como lo ha dicho la ministra de Educación, contraviene lo que es la ley de reforma magisterial que plantea en su artículo 19, todo ingreso a la carrera pública es vio concurso, desde luego entonces atenta contra la meritocracia. En las calles, los padres reconocen el largo camino que aún nos falta recorrer en el sector educación. Nos falta muchísimo, de verdad, en el colegio lo que es la malla curricular es pésima, la educación es demasiado básica, falta muchísimo, deberían preocuparse, sí, bastante. En la educación estamos pésimos en Perú, pues, colegios que están mal vistos, no hay ningún problema. ¿Y en cuanto a nuestros docentes, están preparados los profesores? 50% será preparado, el otro 50% no. La titular de la cartera de educación se ha comprometido a reunirse con las bancadas que están detrás de ella para generar espacios de reflexión y trabajo.